¡Hola gente! ¿Cómo andan? ¡Cripa! Estamos andando en el Feli Ya en 7 minutos de partido Tiene un libre para el logo Y nada, bueno, el Valen no pudo venir porque es dar un cumpleaños viviendo el partido con la familia El Fifi también anda haciendo cosas Y bueno, estamos andando en el Feli que volvió Vuelve a la juventud ¿Cómo andan? ¿La expectativa mía? ¡Más cero! ¡Más cero! ¡Más cero! ¡Ojo con el Pupi! ¡Ojo con el Pupi! ¿No estaba lastimado el Pupi? Estaba bien volcado ¡Más cero! ¡Nadie se la saca Lescano! ¡No! ¡Gol! ¡Gol! ¡Pupi! ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡Vamos Anas! ¡Animal! El Bolivarense ¡Gol! 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 hay que ver algo que les sigue, mira engaged si! ! Otra vez al 15 Heredia dice Que el bicho y gimnasia Ahora está el 15 minutos ganando Bien Pasaporte al día Ataca Soldano Centro de Soldano Para colazo Pupi Gol Gol Carajo gol Pupi Pupi en pija Pupi en pija Gol carajo Que golazo Vamos gimnasia carajo Es el pulpo y guacho Que bolico la carajo Dos para gimnasia Uno para argentino Que golazo Ego Pupi Que lindo de fe Dos bolazos en la paternal Para que gane el logo acá Esta fecha Rulo argentino Se ve en el equipo Ahora te digo Espera porque se viene Heredia Heredia que va Heredia Pásese adentro para González Betini Nada Nada Bien Melluso Bien Melluso Bien Melluso Bien Melluso Bien Melluso Que abrí la palabra Toda va a cabecear la concha de su madre Ah no no tenes un orto El arquero bien dulce boludo Dulce se esta comiendo el arco boludo El orto dulce Bien Melluso Vamos a girar 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 Se giró el campeón Vamos a girar Vamos a girar Vamos a girar No podemos gritar gente Porque los vecinos se han enojado Por la oportunidad de tu opinión Por la oportunidad de tu opinión Es tu opinión Por el parte de Solano Para Melluso ¿Qué? 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 ¡Qué boludo! ¡Qué boludo! ¡Mano Penal! ¡Penal! 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 Pensé que era mano de él Por eso me quejé ¡Penal! ¡Penal! ¡Gimlasia! Vamos Alan ... 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 Ahora la otra cámara no tiene intención y le pega... le tiene pegado era obvio mucho tiempo ya estamos montando era obvio ¡Dá! ¡Dá! ¡Meyu! ¿Dónde estás? ¿A dónde vas? ¡Meyu! 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 ¡Pues con el lobo! ¿No importa el resultado? ¡Dos! ¡Por Gibrasia! ¡Siempre por Gibrasia! Me vuelve la tarjeta y no tenia recién depositado ¿Cómo? ¡Me quejo! No, 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 no ¡Qué gol de mierda! que gol de mierda que gol de mierda están llegando están llegando están llegando están llegando están llegando y siguen llegando y en un momento te van a embocar una cabrita llamando el Feli miradito salsita con que tiene la salsa amigo tiene el berry cebollita morada mostaza a miel y aloac y queso crema gol gol vamos tío gol perdón a mi no sal aquí está que punza ¿Eh? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Así, se la llevaba, Pupi! ¡Encortado! ¡Para, para! ¿Y va? A ver. La vi adentro, boludo. Pensé que quedó mi cartel ese y entraba, boludo. Siempre quedé con las chortas, boludo. Siempre quedé con las chortas, boludo. Este chabón se cansó de patear al arco, boludo. Se cansó de patear al arco. Se cansó, amigo, de patear. ¡Sí, sí, sí! ¡Oh, oh, oh! ¡Gol! ¡Torre! ¡Oh, carajo! ¡Vamos, gimnasia! ¡Vamos, gimnasia! ¡Gol! ¡Vamos, lobo, carajo! ¡Vamos, gimnasia! ¡Y sí, señores! ¡Yo soy el lobo! ¡Vamos, lobo, carajo! ¡Vamos, gimnasia! ¡Qué burlazo, boludo! ¡Vamos, lobo, carajo! ¡Vamos, gimnasia, carajo! ¡Así, lobo, así! ¡Qué animal! ¡Qué burlazo, pendejo ese, boludo! ¿Había hecho la jugada anterior? ¡Con huevo, con huevo, con huevo! ¡A los lobos! ¡Mira, mira! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ahí la tenés! ¡Adentro! ¡Puto! ¡Qué bien el lobo! ¡Ven los pibes, carajo! ¡Ven los pibes! ¡Ven que hay actitud! ¡Ven que hay actitud, carajo! ¡Hay que estar tranquilo, boludo! ¡Hay que estar tranquilo! ¡No lo tenemos que desesperar! ¡Podemos perder dos o tres partidos! ¡No importa! ¡Hay que estar tranquilos! ¡Hay que tener confianza en los pibes, boludo! ¡Vamos, boludo, carajo! ¡Vamos, boludo, vamos! ¡Y ahora la gente, nos vemos el sábado en el bosque! El sábado, como siempre, alentando a los pibes. ¡Al cantar y alentando a los pibes, carajo! ¡Vamos, boludo, vamos! Siempre acabó los trapos en todo lado. ¡Vamos, boludo! ¡No podemos cantar, no podemos cantar! ¡No podemos cantar mucho! ¡No podemos girar así, no podemos girar así! ¡Ya, boludo, primero!